Una radio militar Una radio No, por aquí no hay nada. Vale, vamos para el acuario. A ver, voy a mirar por aquí. No, por aquí parece que no. Vale. Nosotros jugando con Ellie creo que no nos habíamos encontrado con Owen, me parece. No, esto no se puede entrar. Tampoco. Ah, por aquí no. ¿Hola? Tal vez... Vale, sí, ya veo el rollo, pero espérate, porque tengo que soltar. Y había una de repuesto aquí. Vale. ¿Hay algo más? Dijimos que estaba cerrado, ¿no? Las cosas que hago por ti. Por aquí. ¿No? Vale. Ok. ¿Cómo me des la brasa por lo del cristal? Vale. Aquí está tu mochila. ¿Es sangre? Problemas. ¿Hola, Owen? Vamos a ir con la ballesta en la mano, por si acaso. Espérate, una puerta aquí. Errada. Buen rollo, eh. Buen rollo, eh. La boca del tiburón. A ver, realmente quiero ir a saco, pero espérate, porque quiero... Voy a mirar rápidamente por aquí, ¿vale? Sé que debería ir de una. Pero lo mismo ahí... No, creo que no va a haber nada. Vale. Vámonos. Vámonos. Ah, estaba ahí. Joder. Mierda, qué cruel. Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. ¿Me dirás qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de scars y... Le di a uno en la cabeza. De lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró... Hacia mí. Estaba... Cansado. Estaba... Listo. Maté mucho a Scars Mía Mierda de tío Y no pude Y claro, Dani se puso como una puta furia Le dije que se acabó, que lo hiciera él si quería Y Bagging me apunta con el arma Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo Pues no me esperaba esa historia, ¿eh? Te defendiste Déjalo Puedo arreglarlo, hablaré con Isaac Estoy cansado, Abby No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara ¿Te irás por un rumor? Es más que eso Los luciérnagas no se están reagrupando Se han ido Una pista Solo eso ¿Qué hay de mel? Aquí estará bien Vale Hablaremos cuando estés sobrio No hagas eso ¿El qué? Tratarme como si estuviera el loco Tú estás como yo Si los luciérnagas están en Santa Bárbara Entonces yo iré en la dirección opuesta ¿Qué? Nada He madurado Debes probarlo Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede...? ¡Ah! 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 Está claro que en algún momento Se iba a prender Es el alma del hospital, de nuevo, ¿no? ¿O no? Sí Pero esto ya lo vimos antes ¿Qué? Hostia, los dos chavales, ¿no? Wow, como tiene ese la espalda, tío Y el pecho también lo tenía quemado Un mundo duro, ¿eh? Esos putos críos ¿Te sientes responsable ahora, no? De lo que le pase a ellos Siate el día 2 ¡Mierda! Tengo que salvarlos antes de que sea tarde No ¿Qué coño estoy haciendo? Son putos Scars No me voy a caer Vale 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 bien que la pelea fuera aquí, tío Me jodas ¿Dónde? No veo a nadie No veo a nadie, ¿eh? Es su madre Y dicen que como penitencia, ella no comina sin pedida Pobre mujer La crió Le sentió bien Pero algunos niños nacen malditos ¿Por? No sé No sé qué les pasa ¿Quién coño me está viendo, tío? No hay nadie por aquí arriba, ¿no? Ahí Ahí Entonces Y si yo No, no veo a estar un Una flecha Voy a acercar aquí así Tío, que la lío La lío, la lío, la lío, la lío Mierda, tío ¿En serio? Tío, tío que va a haber no puedo coger las tornillitas estas joder era la apóstata al menos sé que están vivos esta niña es una abominación es humana y dicen que como penitencia ella no comía ni venía pobre las criotas les enseño bien que rápido va el del martillo eh corre tu inspecciona esto rápido anda tengo que matarte para atrás para atrás para atrás corre corre oye hay uno fuera no? a ver hay uno allí no? si cuidado complicado eh no 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 entiendo que esté tumbado y de repente me esté sonando como que están a punto de verme cuando están a 10 metros y no hay nadie no hay nadie por arriba tío no hay nadie por arriba tío joder joder era la apóstata al menos sé que están vivos venga va esa niña es una abominación es su madre y dicen que como penitencia ella no comía ni bebía pobre mujer las crió les enseñó bien pero algunos niños nacen malditos no no me suelta nada no Gracias. ¿Por aquí no había una? Mierda, se fue ya, ¿eh? Hay que irse. A ver. Vale, voy a ir por aquel, ¿eh? Sí. Recorre, recorre, recorre. Tanto que esperar, ¿eh? Vale. ¿Dónde está grande, John? Va a llegar hasta la hierba. Aquella va a ser complicado, ¿eh? ¿Va a ir ahora? ¿Todo qué? Voy a volver por aquí. Mierda, 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 mierda. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vaya. Dalí, ¿eh? ¡Guau! ¡Mira el carajo, hombre! ¡Ah, tío! ¡Ah, qué locura, tío! Venga, va. El primero es fácil. Es su madre. Y dicen que como penitencia ella no comía ni bebía. Pobre mujer. Las crió. Nos enseñó bien. Pero algunos niños nacen malditos. Bueno, voy a quedarme aquí, en verdad, ¿eh? No tengo por qué matarlos a todos. Creo yo, ¿eh? Así que voy a ver cómo son sus patrullas. Sé que este llega hasta aquí. Poco más. Y ahora se va por donde ha venido. Vale, llega hasta ahí. Ok. Guau, pero hay otros dos que llegan aquí, ¿eh? Podría incluso estar aquí. Que no tendrían por qué verme. Vale. Desde aquí a lo mejor puedo verlo todo mejor. Ah, es que le pegan un tiro a lo mejor ahora. No, pero es mal momento. Es mal momento. Vale. La giganta verde se va. No, aquí hay dos. Ostias. Aquí hay dos, chaval. Mal asunto, ¿eh? No, no, no. Si esa no se mueve tengo que volver. Aquí viene el gigante verde. ¿Hay una que no se mueve? ¡Uh! Complicado, ¿eh? Muy complicado. ¿Me jodas? ¿En serio, tío? Buah, tío, estoy más... Buah, qué difícil, ¿eh? ¿What the fuck? ¡Aaah! Qué grueso, tío. Mmm... Las crió. Les enseñó bien, pero algunos niños nacen malditos. ¿Hasta aquí todavía? Vale. Listo. El problema viene... En breve. Hay una aquí a la izquierda que no se mueve, tío. Hostia, eso va a ser jodido, ¿eh? ¿Con qué brazo apunta? Con el... ¿Con qué hombro? Con el derecho, ¿no? Creo que sí. No, 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 no. ¿Qué? ¡Ah! No, 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 no. Le di con el martillo y no lo maté. Ya no comía ni bebía. Pobre mujer. La escribió. Les enseñó bien, pero algunos niños nacen malditos. No termino yo de ver. Aquí está esta que no se mueve. Tranquila. Vale, no está mal. Vamos a preparar esto porque van a buscar ahora. A lo mejor vienen a donde estamos. A ver. No abre bien los ojos. Ahí fuera hay alguien. La veo. ¡No! 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 ¡Que no escape! ¡No! 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 Venga, ven, estúpida ¡Ah, joder! ¡Joder! ¿Cómo corre? Pensé que estaba más lejos ¡No me jodas, tío! ¡Ah, quería tirarle el ladrillo y matar a esa de una o dos hostias! ¡Qué complicado esta parte, tío! ¿Seguro que las viste? ¡Era la apóstata! Al menos sé que están vivos Esta niña es una abominación Es su madre Dicen que como penitencia ella no comía ni venía Pobre mujer La has criado Me lo enseñó bien Pero algunos niños maten malditos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Trato de esperar que venga el gigante verde De nuevo Alguien que casi me ve No me jodas, tío ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Comó fallo eso! Muy bien Esta es la última ya Joder Uh, casi la lío, ¿eh? Casi la lío No, tío Me tienes hasta los huevos, tío A ver, tío pesado Te he dado en la cabeza, tío Te he dado en la puta cabeza, tío Te he dado en la cabeza, coño Hostia Ni Arthur, ni... No los quietos, los demás pesados Que sois unos pesados Venga A dormir No, empiezo a moverte Hostia Ya ven ¿Cuántos faltan? Vale, veo una allí Creo que me faltan dos o tres Creo, ¿eh? No se mueven los camperuzos, ¿sabes? No puedo hacer botiquines, ¿no? ¿Qué me falta? Cool Vale, ya veo una ratita Venga, venga, venga Busca, busca No No, 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 no No me estás viendo No me jodas, tío No entiendo el rollo De las hierbas altas, ¿eh? Te lo digo En plan ¿Por qué a veces Que no me ven Hasta que están A dos metros? Es decir Aquí hay hierba alta todavía, ¿eh? Si no me equivoco Solamente me faltan dos A ver, está cerquita, ¿eh? Venga, va Entra ya Perfecto No sé No sé Vale, vale, vale Falta esa nada más A ver, a esta la voy a matar De una manera muy concreta, ¿eh? Estoy justo ahí Ahí, ahí, ahí Mantén la tensión Aguanta Ahí Justo ahí detrás Ahí Mira, 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 mira Toma ahí, coño Me cago en todo Lo tenéis quemado ya A ver, un martillito Otra vez Otra vez sin vida Perfecto Perfecto Esto ya lo miré todo antes Supongo que no va a haber nada Venga, vámonos De aquí Joder, al fin Venga, va a haber nada más Vale, vale No sé si puedo subir algo interesante A lo mejor estaré bien Esta pistola No lo puedo poner más Más disparos antes de recargar Estabilidad, mira No, no lo puedo poner nada más Y esto la mira por 4 ¿Cuánto vale? Creo que vale 80 Joder, por uno en serio Vale, pues nada Eh, a ver No hay nada Era por aquí, creo A ver si me acuerdo cuál era Buah No hace falta que me acuerde ¿Chico? ¿Sigues ahí? ¡Hostias! No te acerques más Soy yo Hermana, ¿cómo está? Lo siento ¿Cómo está? Mal Tendrá el brazo morado ya Por lo menos Voy a movertelo Sujétate ¿A dónde la llevas? Vamos ¿Qué haces? Daros una oportunidad ¿A dónde los va a llevar? ¿A dónde los va a llevar? Owen Owen Ya verás que En algún momento Dicen que Vivían aquí o algo ¡Eh, Owen! ¡Despierta! Creo, eh Ah, claro, es verdad Tranquilo A la doctora A ver ¿Quiénes son? Me salvaron Échale un vistazo Quieta, Alice Esta es Yara ¿Qué ha sido? Un martillo No fui yo Entremos ¿Lo notas? ¿Yara? Buah No Iba a limpiarlo Y a intentar Está destrozado Uf, hay que amputar ¿Eso qué significa? Malo Suena Muy malo ¿Habrá que amputárselo? Es una soldada, ¿no? Puedes dejarla sin brazo Si no amputamos Se gangrenará No Consigue que deje de doler Por favor ¿Qué necesitas? Necesito Una sierra Suturas, grapas, antibióticos Pero sabes que no es realista Hay cuchillos Y fuego Cortar y cauterizar Así moriría de la infección Hazme una lista Iré al hospital Y te lo haré Tenerás más de dos días ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti, Abby Ella no tiene esos dos días ¿Y si yo pudiera llevarte En solo dos horas? En el hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes Puentes muy altos Así Sorteamos la inundación y A vuestra gente ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí Hazme la lista Espera ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars Casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿Has oído? Grupos pequeños Esto no es una broma Lev Que ella te guíe, Lev Que ella te proteja Abby Abby A ver si me queda claro Ahora mismo vamos por... ¿Qué? ¿Me has... Robado las llaves? Ah Perdón ¿Lo... ¿Hablamos? Habla ¿Por qué haces esto? Una redención ¿Vale? No creo que sepa lo de anoche Me da... Me da igual lo de anoche A mí no ¿Cuál? Sabrás lo que haces Que bien trabajado hasta el tema de las expresiones faciales Como ya dicen mucho en los videojuegos con... ¿Tus amigos también son lobos? Con expresiones faciales Menos mal que estaba Mel Una de las mejores cirujanas de Seattle Mel ¿Y cómo se llama? El hombre Owen Mel Owen Abby Y la perrita, Alice No me gustan los pedros ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro A los edificios altos ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas cascadas ¿Y esas puentes para salvarnos de los rápidos? Sí ¿En solo un par de horas? No miento Vale Que no entiendo muy bien En plan ¿Ahora qué vamos? ¿Por medicamentos Para salvarle el brazo? ¿O para amputarse? Porque Mel dijo que estaba para amputar Ahí está Tenemos que llegar a ese edificio Vale, lo veo ¿Y si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Pues que tendrá que operar Con lo que Owen tenga por ahí No No estaría bien ¿Crees que sobrevivirá? Si cogemos los suministros Sí, ella Tendrá una oportunidad Aléjate del agua Esos rápidos son peligrosos Lo sé Sabes nadar, ¿verdad? Sí Pero no me creeré Cuanta confianza ¿Qué? ¿Y ahora? Cuando vas a saltar A veces viene bien coferta Ya sé saltar Que cabrón Vale, a ver Vale, vale, vale Ya vibración des Intentemos llegar a lo alto del edificio Ya habías estado en estos puentes, ¿verdad? Sí ¿Veremos a muchos Scars? Serafitas No lo sé ¿Te molesta que los veamos? Ayer no me molestó Sí, pero Iban a por vosotros Sí Como todos Pero no entiendo yo La movida esta De los Serafitas Y los Scars A ver Un segundo Vamos a dejar el vídeo Aquí Ok Y fue Aquí Vamos a ir